Como nuestra función, un auge, para garantizar este año, estamos generando las condiciones y en esas condiciones, uno de los puntos es la contratación oportuna y la dotación oportuna de los recursos humanos a las instituciones educativas. En ese aspecto, el auge ha cumplido a un 100%. También estamos verificando y monitoreando el material educativo al ya un 95% de instituciones educativas de la provincia y el auge, la bancae y el distrito de Mariscal Gamarra de Grau ya están en los posmateriales. Felicitar a todos y cada uno de ustedes por haberse constituido hoy día y también por los trabajos que se están desarrollando en esta institución. Con mucha satisfacción podemos ver que hay losas deportivas que se están echando y eso va a redundar en el beneficio, sobre todo, de nuestros estudiantes. Por otro lado, lo que nos gustaría es que en esta institución se sistematice la práctica de la arquitectura evolutiva que ustedes vienen desarrollando hace bastante tiempo. Nuevas experiencias que vamos a tener. Y permítanme agradecer a la comunidad educativa, con su constante apoyo. Entendemos que ya estamos casi con la totalidad de los entes que requeríamos. Siempre vamos a seguir conectando conmigo en la entidad donde tú quieres ser responsable. Creo que aún nos falta formalizar alguna situación el caso del secretario personal administrativo. Este año estamos implementando el techado del patio principal, de nivel primario. Una parte, una parte de apoyo a parte extraordinaria de 30 soles, donde estamos techando el patio principal. Estamos también, profesores, para que tengan en cuenta, estamos, vamos a, hoy día, que comienzan a instalar cámaras de videovigilancia, tanto para nivel primario y nivel secundario, para que nuestros niños también tengan parte de seguridad. Saludar el gesto que ha tenido nuestra autoridad educativa de acá, por haber venido a estar junto con nosotros a compartir en esta apertura del año escolar 2018. Gracias. Y que esta visita sea permanente, porque nosotros también necesitamos de vuestra visita. Necesitamos de vuestro amor, cumplirse por este colegio. Y que todo, a orgullo, sea de lo mejor. Saludar el gesto. Salud, 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 salud. Saludar el gesto. 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 Saludar el gesto.